Son las 7 de la mañana con 37 minutos, así nos recibe el volcán Popocatépetl, imponente, ligeramente nevado y con una fumarola. Y esta es la imagen que nos regala el volcán Popocatépetl desde la zona del Ixtapopo, y aunque la cantidad de nieve ha ido bajando con el paso de los días, el frío a consecuencia de las bajas temperaturas aún continúa. Son los estragos del Frente Frío número 10, el camino es resbaloso, las zonas verdes están cubiertas con una ligera capa de hielo, la postal vale la pena. Pues hace mucho frío la verdad, hay que venir un poco abrigados y pues sí está muy padre, se ven muy bonitos los dos volcanes. Definitivamente venir bien abrigados, es muy común ver gente que viene mal abrigada y si les toca mal clima, se cierra el clima, lo que sea, es un riesgo bastante importante y pues traer suficiente agua y comida. Pero quienes de verdad sufren las inclemencias del tiempo son los pobladores de Santiago Chalicintla, comunidad asentada en las faldas de Don Goyo, las bajas temperaturas de este año son más intensas. Las actividades no se detienen, en el campo se trabaja como todos los días, se acude a vender a los mercados y llevar a los niños a la escuela, solo se abrigan para evitar enfermedades. Sí, se siente bien fuerte, se siente bien fuerte porque hasta en la noche parece que no tiene uno cubierta. Cerramos las ventanas. Aún no comienza la temporada invernal, así que las bajas temperaturas continuarán, lo mejor será abrigarse y atender indicaciones de protección civil. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio. ¡Gracias!